A nuestro amigo Víctor Sánchez De Infovehículos RD Infovehículos RD es la página vehicular Con información dominicanizada Es válido cambiar la goma de lugar Déjame pasar ahora la de adelante para atrás Yo era experto en eso cuando yo tenía la jiva Si tú tienes un vehículo tracción delantera Tú compras las cuatro gomas Que es muy raro en este país que una gente compra un juego de gomas Yo no me he dado ese lujo todavía ¿De qué? ¿De comprar las cuatro? No, yo compro esto porque ya tú puedes Y al mes siguiente compro dos No, pero ¿y por qué? Porque no tengo el dinero completo ¿Y tú la compras usado o la compras nueva? Creo que las últimas fueron nuevas, pero no juntas La última porque la guagua era nueva Era porque la guagua la compró nueva Dime tres errores que cometen las personas A la hora de preparar su vehículo para un viaje en la carretera Muchos vehículos dominicanos son mechacoles Desde que usted pagó ese peaje Empieza la problema Comienza a temblar, a calentarse Entonces significa que no hubo una revisión Por ejemplo, yo veo unos letreros en la carretera Que dice en una bajada y que verifique los frenos Y no tengo ahí ¿Cuándo fue la última vez que usted le cambió el aceite? ¿De transmisión? No, del aceite de transmisión nunca Ay, mi madre Ah, ok Dímelo ahora Ahora sí No, pero está bien porque si él sabe No, pero sí que está bien Tú que eres un hombre que te gusta hacer la vaina con la derecha ¿Qué hacer si voy en la carretera a unos 80, 90 kilómetros por hora Y me veo sin frenos? ¿Se ve sin frenos? Encomiéntese a Dios No, espérate, no Le metiste relajo Yo le iba a decir Pero tú sabes por qué que no se cambia ¿Por qué? ¡Porque la jode!